Música Somos la noche y el día desde hace años Todo el mundo comenta de tus engaños Quisiera estar en tus sueños, en tus latidos Y si hacen los comentarios ser todo oídos Por tu amor llevo esta cruz Mi condena Ay, dime la verdad, dime la verdad aunque duela Por tu amor llevo esta cruz Mi condena Ay, dime la verdad, dime la verdad que duela Por tu amor llevo esta cruz Mi condena Por tu amor llevo esta cruz Mi condena Ay, dime la verdad, dime la verdad aunque duela Por tu amor llevo esta cruz Mi condena Ay, dime la verdad, dime la verdad aunque duela Dime la verdad, dime la verdad aunque duela Por tu amor llevo esta cruz Mi condena